Y ahora nos vamos al clima. Atención, misiones, hipercalor y lluvia, mucha lluvia. 33 grados en Cataratas, 33 grados en Colonia Aguanda, todo con lluvia. En Deseado, 32 grados. El Dorado, con lluvias, 32. Monte Carlo, con lluvia, 33. San Pedro, con lluvia, 31. 2 de Mayo, con lluvia, 31. Capiovi, 33, con... no, sin lluvia. Jardín América, sin lluvia, 33. Alistúbulo del Valle, con lluvia, 33. Soberá, con lluvia, 33. Alba Pose, 32, con lluvia. Leandro Alén, 32, sin lluvia. Posadas, 34 grados, sin lluvia. Apóstoles, 33, sin lluvia. 33 en Azara, sin lluvia. 34 en Itacaruare. Itacaruare. Así se pronuncia correctamente.